Pipe Andrade Soy perrandero y me tomo mis tragos Soy andariego esmeraldero con honor Traigo pistola porque ando bien armado Tengo caballos de los gustos más caros Era muy pobre pero mi suerte cambió A mi la vida y no es de suerte me ha cambiado Soy esmeraldero y lo hago con honor Yo soy esmeraldero, sangre de los buenos Yo soy esmeraldero, orgullo de mi pueblo Yo soy esmeraldero, sangre de los buenos Yo soy esmeraldero, orgullo de mis viejos William Rodríguez, el gata en San Pablo de Borbur Con mucho gusto Pipe Andrade Tenga un saludo las minas que empecé Viva el chivor, muso y coscues Mis amigos más fieles y leales Esmeralderos en Boyacá y muchas partes Tengo caballos de los gustos más caros Yo era muy pobre pero mi suerte cambió A mi la vida y no es de suerte me ha cambiado Soy esmeraldero y lo hago con honor Yo soy esmeraldero, sangre de los buenos Yo soy esmeraldero, orgullo de mi pueblo Yo soy esmeraldero, sangre de los buenos Yo soy esmeraldero, orgullo de mis viejos